Buenas, ¿qué tal? Iba a decir, ¿qué le ha pasado a Zorba? Porque no ha aparecido en el Discord. Ya, y de repente se ha ido, sí. Pobre Zorban. Sí, se la ha vuelto a petar. Pobre Zorban. ¡Clarera! ¡Nos ha cinco pedazos de regalo! ¡Muchas, en serio! Eso es. Cinco y media. Quince minutos tarde, Ribbon Live. Llevo ya un buen rato esperando. No llores. ¡Mentiroso! ¡Qué mentiroso! Nos ha dado tiempo a contarnos toda nuestra vida, ¿verdad? Ya ves, o sea, yo de hecho le he contado todo. Eh, pues falta borrasca porque a tirar Aldecky no puede venir. Así que falta borrasca. Y Zorban, pues a ver si se le voltea. Eh, sí, me invita.